de la facultad de ciencias agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa AgroCampus en Contexto. Para continuar conversando sobre uno de los temas que está en el centro del actual gobierno, como la reactivación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Y para mí yo soy un estribillo, de esos que suenan duro, pero que nunca escribí yo. Lo escribió el viejo del 58, que con su gente siempre, siempre va poniendo pecho. Y en el camino de la resistencia va derecho, siempre avanzando lentamente y van dejando trecho. Caminando por trochas que ellos mismos van haciendo en un mundo de mentiras que no quieren entender. Hoy nuevamente nos acompaña la ingeniera agrónoma Lady Joana Rivera Alzate con maestría en desarrollo rural para continuar conversando de este tema. Antes de empezar, Lady Joana, por favor saluda a nuestra audiencia y muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Profesor León Darío, de nuevo muchas gracias por la invitación a este escenario familiar que es nuestra Universidad Nacional y dar un saludo muy especial a quien nos escucha en la noche de hoy. Muy bien. Dadas esas dificultades que se han identificado, Lady Joana, sin embargo la gente sigue allí apostándole a pesar de todas estas dificultades, creyendo en un proceso, muchos en los ETCR, pero también han habido otras posibilidades por fuera de los ETCR. Sí, profesor. A pesar de la dificultad del acceso a los proyectos productivos, las exigencias mismas de los proyectos, digamos de los requisitos para presentar los proyectos productivos colectivos, pues la gente ha generado otras estrategias, no solamente dentro de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación llamados ETCR, sino en otros espacios que la gente misma los ha llamado las nuevas áreas de reincorporación, y es donde se encuentran grupos colectivos de diferentes números de personas tratando de hacer no solamente la reincorporación económica, sino la reincorporación comunitaria, que fue lo que los convocó en ese acuerdo de paz. Tenemos experiencias de proyectos productivos colectivos en espacios territoriales en diferentes líneas productivas, pero también tenemos otros proyectos en esas nuevas áreas de reincorporación enfocados a diferentes líneas. Yo quería mencionar un tema que de pronto en el programa pasado no lo mencioné y es muy válido plantearlo, y es que identificábamos la falta de tierras como un problema central, no solamente en marco del conflicto y de la realidad del país, sino también en marco de los proyectos productivos, y es que en el gobierno saliente nunca se activó la Mesa Nacional de Tierras. Nunca fue una mesa, nunca se generó un espacio de concertación entre los representantes del gobierno y los representantes de las antiguas FARC. Nunca hubo una concertación clara del tema de tierras para poder desarrollar no solamente los proyectos productivos, sino todo el acuerdo firmado con las antiguas FARC. Un tema que creo que debo mencionar, en la entrevista pasada no lo logré exponer, es que nunca se activó la Mesa Nacional de Tierras donde se concertara entre el gobierno central y los representantes de los firmantes todo lo que tenía que ver con el conflicto del acceso a tierras. Que si bien es cierto, para los proyectos productivos es una limitante, pues es el foco central también del conflicto armado, y es el acceso a la tierra en este país. A raíz de la evidencia de que la tierra era necesaria, se creó o se generó el decreto 1543, donde los excombatientes podían acceder a los predios o tierras a través de la sociedad de activos especiales. Pero lastimosamente esa normatividad tiene muchas limitantes, y la información que se le da a los grupos territoriales es muy limitada para definir si un proyecto productivo puede servir o no en estos escenarios. Entonces, la única herramienta con la que los excombatientes cuentan para acceder a tierras es a través de ese decreto. De lo contrario, nunca hubo una activación de la Mesa de Tierras, y esperamos que en este nuevo gobierno, pues en marco de este acuerdo firmado con las antiguas FARC, se pueda generar un escenario donde realmente se logre resolver una situación tan grave y tan estructural en marco de esta reincorporación. No sé si me equivoco, Lady Joana, en que se le debe hacer un reconocimiento a aquellos excombatientes que han permanecido en los ETSR, que siguen firmes en su voluntad de reincorporarse, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de que los recursos han tardado, en algunos casos, hasta más de un año en que lleguen, y han permanecido allí sin los recursos, que era el compromiso, y persisten. Esto como para contrastar, digamos, con la opinión de que es que la gente se sale de allí porque quieren seguir en la guerra o quieren continuar delinquiendo, cuando no conocemos los que estamos en la ciudad, verdaderamente lo que está pasando en estos espacios donde se ubicó al guerrillero raso para este proceso de paz. Sí, profesor, yo creo que es un tema muy complejo y que tiene muchas aristas y que a veces es interpretado por la sociedad civil de una manera muy cómoda, por decirlo así, y tratar de explicarlo también desde una visión muy desde las noticias, desde la información que recibimos en las grandes ciudades, pero realmente los retos que ha tenido que enfrentar los hombres y las mujeres de base de este proceso de reincorporación han sido muy fuertes, no solamente por el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno central, sino por todos los retos internos también de una reincorporación comunitaria. Los retos no solamente tienen que ver con el acceso a la tierra, sino también, digamos, la proyección que ellos tienen en los territorios, la constante amenaza de otros grupos, no solamente llamadas disidencias, sino también una persecución al liderazgo que ellos tienen en los territorios, una persecución sistemática que en este momento se evidencia en el asesinato de más de 300 personas firmantes del acuerdo de paz, y que hasta la fecha no se ha logrado resolver y plantear una ruta de cuidado y de seguridad más allá de lo que puede brindar la UNP en marco del acuerdo. Entonces no hay una respuesta clara de cómo garantizar la seguridad de los hombres y las mujeres que ejercen un liderazgo comunitario en estos espacios territoriales y en estas nuevas áreas de reincorporación. Pasemos, por decirlo así, a algo más amable, que son ya las propuestas, los proyectos económicos en los cuales usted presta asesoría técnica. Me imagino que algunos dejan satisfacciones de que van marchando, van bien. Otros, por las dificultades que ya hemos enumerado, no se han construido con la celeridad que se quería. Entonces, Lady Joana, cuéntenos los proyectos en que está participando, cómo son los avances, cómo se implementan, pero ya no desde toda esta parte institucional, sino allí en la vivencia, en los ETCR, algunos con los recursos, otros sin recursos. Bueno, profesor, cuando yo llego a, digamos, a acompañar este proceso, llego ya a un proceso avanzado de la implementación del acuerdo de paz. Yo llego en el año 2020. Mi profesión, digamos, que me ayuda a poder perfilarme dentro de este trabajo porque necesitaban un perfil de ingeniero agrónomo, ingeniera agrónoma o profesional en el área de ciencias agrarias. Y creo que la formación que hemos recibido, no solamente la Universidad Nacional como agrónomos, sino también, digamos, la experiencia que hemos tenido de contacto con las comunidades rurales, también nos permite entender un poco que el proceso de transición de ellos no solamente era implementar un proyecto productivo, sino también tener profesionales que pudieran tener un enfoque más integral y rural en marco de este proceso. Pero ahí es usted, en su formación, una combinación muy interesante, ¿no? Ingeniera agrónoma con una formación técnica, pero también con su posgrado en desarrollo rural, una combinación muy llamativa. Sí, profe, muy llamativa y que genera retos porque es una responsabilidad grande y yo le sumaría también un poco mi historia de vida, que mi raíz es campesina, entonces encontrarme con el proceso de reincorporación más allá de seres combatientes también era poder mirar a los ojos a muchos hombres y a muchas mujeres y identificar de que eran campesinos y campesinas y que esa raíz también, pues, conecta y llama a poder entender los procesos y los retos bajo los cuales ellos se enfrentaban. Es decir, identificar y ver a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, etc. Sí, profe, y verlos a ellos, pero también, digamos, ver los sueños de la gente, los sueños de poder estar en un escenario de aceptación de una sociedad que ha sido, digamos, un poco, por decirlo así, no ha sido la sociedad que ha aceptado tan fácil a los reincorporados y a las reincorporadas. Ha habido mucho, mucha, se ha generado unas paredes muy fuertes para poder entender y recibir a la gente, pero acá es donde vienen estos proyectos productivos. Hay mucho que cuestionar de los proyectos productivos porque tienen un enfoque de línea muy clara, de cadena productiva, eso es claro. Cuando yo entro a trabajar a este proceso, pues, lo primero que me encuentro es que todos los proyectos productivos están en marco del fortalecimiento de la cadena productiva, no están articulados a proyectos comunitarios, entonces son proyectos muy colectivos que solamente permiten la integración de los reincorporados y que allí viene un reto grande y es como generar proyectos, procesos, planes y programas que permitan una reincorporación económica más amplia a nivel territorial. ¿En qué han sido encaminados estos proyectos productivos? Nos encontramos diferentes experiencias, tenemos unas líneas a través de piscicultura, ganadería, producción de aves, y en la parte agraria encontramos proyectos de aguacate, proyectos de limón tahití, producción de melón, pero también nos hemos encontrado con otros proyectos, como proyectos de confecciones, hay un proyecto ahorita que es un proyecto de escuela musical, que es un proyecto muy interesante porque es la articulación de nueve personas en reincorporación con un resguardo indígena de un municipio del Cauca, allí se encuentra el resguardo con estas nueve personas, conforman una asociación, formulan un proyecto de escuela musical para rescatar las músicas propias de la región y las músicas andinas. Entonces el proyecto productivo colectivo no va dirigido a esa sostenibilidad económica y de rentabilidad específicamente de estas nueve personas, sino que va dirigido a una proyección comunitaria, como ellos mismos lo dicen. Cuando firmamos el acuerdo, Joana, me dicen así, nosotros no firmamos para volvernos ricos, porque ocho millones no hacen ricos a nadie, pero sí era la garantía de poder hacer una reincorporación colectiva con nuestros territorios, porque ese fue nuestro compromiso, dejar las armas y podernos incorporar a las comunidades y hacer vida territorial y seguir luchando por unas apuestas territoriales. Acceso a derechos, vivienda, salud, conectividad, comercialización. Entonces esas son las exigencias más allá del proyecto productivo colectivo. Tenemos entonces colectivos que no se han quedado solamente con su proyecto destinado desde el acuerdo de paz y ya encontramos unas granjas integrales que se han preocupado también por el tema de soberanía alimentaria, tienen tiendas de comercialización en diferentes municipios o ciudades del suroccidente, han generado articulaciones con otras organizaciones comunitarias y han formulado proyectos en colectivo y todo bajo el enfoque de las economías solidarias que para ellos también ha sido un nuevo reto. Y es que ese enfoque, tanto desde la institucionalidad como el concepto mismo de solidario, pues también ha identificado en muchos de ellos la posibilidad de construir otras formas de asociatividad y otras formas también de construcción colectiva. Y ojita, ojita, como en Marquetalia Así fueron creciendo en la montaña Y ojita, ojita, como en Marquetalia Y ojita, ojita, como en Marquetalia Así fueron creciendo en la montaña Y ojita, ojita, como en Marquetalia ¿Qué podrías identificar que nos contaras sobre los proyectos NTCR concretos que se dijera, ahí está funcionando, este es un buen ejemplo, por aquí tenemos que seguir? Bueno, hay unas experiencias muy, muy interesantes y voy a mencionar no solamente espacios territoriales, sino también nuevas áreas de reincorporación. A pesar de las dificultades, y hablo sobre la base de la que la mayoría han sido amenazados, desplazados, hay un ejercicio muy interesante en Miranda, Cauca, donde un grupo de excombatientes fueron desplazados del espacio territorial, igualmente no tenían tierras y lograron una articulación con una zona de reserva campesina. En este lugar lograron una concertación con los campesinos y las campesinas de la región y empezaron a formular y a gestionar proyectos colectivos. En este momento tienen producción de peces, tienen un vivero, tienen invernaderos para producción de hortalizas y tienen una tienda comunitaria en el municipio de Miranda donde comercializan los productos derivados de estos proyectos productivos, además de transformados lácteos, producto también del proyecto de reincorporación económica. Además han logrado acompañamiento y rodearse de muchas instituciones, no solamente instituciones financiadoras sino también universidades. Creo que las universidades en el suroccidente colombiano han jugado un papel muy importante en el acompañamiento en formación técnica y capacidades, pero también como en ese empoderamiento político que han tenido las comunidades. Me parece que ese es un ejercicio muy, muy interesante y que también evidencia una integralidad, no solamente quedarse con un proyecto productivo bajo una línea determinada desde el acuerdo de paz, sino la autogestión de las comunidades, la posibilidad de ellos gestionar frente a otras entidades y gestionar proyectos productivos que surgen de sus propias necesidades y de la articulación con otras comunidades. Otro ejercicio que me parece muy importante en el territorio es el ejemplo de Caldono. Este colectivo se articula con una fundación cultural. Tienen producción de peces, producción de aves, están montando una planta procesadora de alimentos para producir suplementos alimentarios para las especies menores, están implementando la escuela musical y tienen un grupo musical que se llaman las voces andinas. Son jóvenes de la región entre los 13 y 22 años que tienen este amor por la música, por la interpretación musical y precisamente esta articulación que se da genera ese escenario donde se pueden expresar estas otras habilidades, pero a la par también garantizar un ejercicio colectivo. ¿Esta también es por fuera del ETCR? También es por fuera del ETCR. Hay otro ejercicio muy interesante y es la Federación Mesa Nacional de Café, que surge como un proceso de articulación en el suroccidente colombiano y que ahora articula a 26 formas asociativas de todo el país enfocadas en la línea del café. La Federación Mesa Nacional de Café se conforma en el año 2021, presentó una edición especial de café, ha ganado varios premios como uno de los mejores cafés, no solamente en Colombia, sino en el extranjero, y en este momento articula a 26 formas asociativas y a 1026 firmantes del Acuerdo de Paz presentes en nueve departamentos del país. Me parece que la Federación logra dar un paso en marco de la reincorporación en un enfoque de línea productiva y que ahora le está garantizando al menos un escenario productivo y posiblemente de comercialización a los reincorporados y a las reincorporadas. Pero indudablemente lo más valioso es la iniciativa de la gente, su propuesta que salga, porque es también muy común que hay todos los recursos, pero si la gente no se mueve tampoco va a pasar nada, ¿cierto? Pero yo quería ahí preguntarle lo siguiente, las experiencias exitosas que usted nos cuenta han sido por fuera del ETCR. ¿En los ETCR es más difícil concretar estas propuestas o qué pasa? Yo creo que los ETCR, además del reto de la implementación de los proyectos productivos, también cargan en sus espaldas con otros retos. Y es que la implementación del Acuerdo de Paz también le exige a los ETCR participación de muchos escenarios. Claro, hay propuestas muy exitosas. Planadas, por ejemplo. Planadas, el ETCR se llama El Oso y allí cuentan con diferentes proyectos productivos. Tienen diferentes asociaciones en marco del ETCR. Entonces tienen producción de peces, tienen un proyecto de confecciones, tienen un proyecto de una trilladora de microlotes especiales de café, que eso fue un gran reto, porque cuando iban a implementar el proyecto productivo era simplemente una trilladora y a ellos se les metió en la cabeza que ellos querían algo más especial y empezaron a investigar en la zona y pues Planadas es un municipio con unas altas producciones de café. Además, que se están metiendo mucho en el tema de los cafés especiales, ya tienen unos avances grandísimos y ellos identificaron una necesidad específica de procesamiento de microlotes especiales. Pues la entidad que empezó a implementar el proyecto allá, lastimosamente por toda la tramitología que tienen las instituciones, no fueron capaces de comprar una máquina y el ETCR se comunicó con una empresa de Brasil, compró la máquina, logró un descuento del 40%, le tocó un buen precio del dólar, cambiaron el modelo productivo, tuvieron otras dificultades que se les salen a ellos de las manos, pero lo que quiero evidenciar es que la gente sí tiene capacidad de gestión. Cuando creen sus propuestas y cuando son construidas desde la base social, son propuestas que ellos logran internalizar internalizar más en su vida productiva y allí el pasado 25 de septiembre inauguraron su planta procesadora de microlotes especiales y cuentan con el acompañamiento de una asociación muy especial de planadas que los está formando a ellos en catación, varismo y en el manejo de estas máquinas tan especializadas. Entonces, claro, los ETCR tienen otros retos, pero también colectivamente muestran avances sustanciales. Ese es un ejemplo muy concreto de que la paz pasa por los territorios, ¿cierto? Que todo desde el Estado Central es muy difícil de diligenciar y que también desde el Estado Central no se comprenden las dinámicas locales. Y yo creo que hace rato, en Latinoamérica, empezando por Brasil, se viene con esa tendencia del desarrollo desde los territorios. Aquí, en Colombia, no hemos entendido eso. Quizás ahora se empieza a hablar sobre el asunto. La paz desde los territorios. Es decir, es que no hay una paz de nación. Hay muchas paz en tanto las dinámicas de las regiones y los territorios son distintos. Entonces, lograr captar de una sola manera las dinámicas de una Colombia tan diversa es muy difícil. Y lo mismo pasa por estas propuestas de desarrollo local y agenciadas en proyectos económicos, ¿cierto? Entonces, pues, la propuesta es darle la voz a los territorios y que dinamicen sus propuestas económicas y desarrollo, ¿no? Lo que usted nos cuenta es como un ejemplo de eso. Claro, profesor. Y que lastimosamente lo que evidenció también el acuerdo de paz es que no solamente, digamos, las personas firmantes identificaban una ausencia del Estado en muchos territorios, sino que mismo las comunidades campesinas, indígenas, consejos comunitarios evidencian esa ausencia del Estado. Es increíble que el acceso a tierras, la ruta más cercana sea a través de los predios SAE y que hoy en día... ¿De los predios qué? SAE, de la Sociedad de Activos Especiales. De lo contrario, es muy difícil que las comunidades campesinas, indígenas y de los consejos comunitarios logren un espacio de diálogo con el gobierno. Entonces hay que aprovechar esos avances que, aunque no son tan satisfactorios, son puertas que se abren para seguir peleando con esa institucionalidad tan rígida para el acceso, por ejemplo, a la tierra. O en otro caso, por ejemplo, en el caso de Tuluá, el colectivo de Tuluá es un colectivo que maquila café. Y ellos hace aproximadamente 6, 7 años tienen una articulación comunitaria con unas veredas de Tuluá, productoras de café. La articulación de ellos comunitaria logró conseguir un espacio, conseguir máquinas, laboratorios de café y en este momento, esa cooperativa maquila café, recolecta el café con las comunidades, hace una retroalimentación, es una alianza con las comunidades. Maquilan el café de ellas, tienen una marca propia y ya la marca se posiciona a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, creo que también es dar un paso en un tema tan coyuntural que también es el tema de la comercialización, que los que vivimos del área rural y los que sabemos los procesos que tienen las comunidades para sacar sus productos, que sabemos que siempre nos han visto como productores de materia prima, pues también hemos visto otras puertas que se abren hacia la transformación y la comercialización de nuestros productos. Y ese tipo de alianzas han sido vitales porque eso también conlleva una articulación comunitaria, un fortalecimiento territorial, una conservación de las formas de producción campesina, que muchos de los modelos productivos de cadena productiva a veces irrumpen de una manera muy fuerte sin entender estas formas comunitarias de vivir y creo que ahí se han logrado esas alianzas que parten de lo productivo pero que tienen realmente un impacto comunitario. Joana, aquí en la radio también el tiempo es un tirano. De manera muy breve, usted nos podría hacer como un análisis de cómo ve usted este proceso de reincorporación, la sostenibilidad de los proyectos económicos en los ETCR, teniendo en cuenta que en el primer programa conversamos sobre la institucionalidad del Estado en el incumplimiento de los acuerdos que generan un obstáculo considerable para concretar la reincorporación de los excombatientes que siguen allí firmes a pesar de las vicisitudes y en este segundo programa revisamos propuestas exitosas en el sentido de que sí han logrado significar proyectos que hagan la sostenibilidad material de estas comunidades, de estos colectivos. Un análisis como mirando todo eso en conjunto, ¿qué nos podría decir? Profe, yo creo que la firma del acuerdo con las antiguas FARC fue un cambio político obvio. O sea, yo creo que hubo un pequeño cambio y nos dio una nueva mirada de la política y del conflicto armado en el país. Yo creo que todavía no lo dimensionamos, ¿no? Sí, yo creo que es un momento histórico, es un momento que nos permitió pasar, no una página, porque eso no se puede decir que fue pasar la página, pero sí poder abrir la puerta de una nueva esperanza de cambiar y transformar nuestro país. Los nuevos diálogos que se acercan con el ELN y con otros grupos, digamos, al margen de la ley también, nos genera en mi pensamiento personal una gran alegría, porque es un reto para todos los colombianos y las colombianas, pero sobre todo porque nos puede generar la posibilidad de construir un territorio en paz, que va a costar mucho tiempo, que va a costar muchos procesos, pero es la posibilidad, lo que no veíamos antes de la firma del acuerdo con las FARC. Entonces creo que es una posibilidad muy grande, pero es de grandes retos. El gobierno actual tiene un gran reto y es, uno, poder cumplir los acuerdos de paz firmados en el año 2016, que eso implica cumplir punto a punto, pero sobre todo el acceso a la tierra, poder garantizar que los firmantes del acuerdo, que aún siguen ahí creyendo en este acuerdo, creyendo en esas posibilidades de construir paz territorial, se puedan dar, pero hay que cumplirle a la gente con esos mínimos, con esos mínimos para ellos desarrollar sus espacios de vida. Yo creo que son muchos retos, hay muchas debilidades del acuerdo, que son muy evidentes, no tenemos el tiempo ahorita de exponerlas, pero este acuerdo, lo que nos puede garantizar, no solamente a los firmantes, sino a la sociedad que rodeamos y que creemos en estos procesos, es la posibilidad de construir territorio y construir un desarrollo territorial. Prepararnos para las crisis que se vienen en el mundo, los conflictos internacionales ya son evidentes, la geopolítica ha venido siendo más movida en los últimos años, después, inclusive en medio de pandemia y antes de pandemia, hemos visto los diferentes estallidos sociales en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, entonces yo creo que el mundo se prepara para nuevos retos y Colombia, digamos, es vital también para la mirada latinoamericana y creo que el acuerdo de paz le abre la posibilidad a Colombia y a los colombianos y las colombianas de pensarnos otro país, al menos de crear esa base para nuestras futuras generaciones, así nosotros no lo vivamos. Y esta propuesta de reincorporación en los ETCR y por fuera el ETCR, tal como se viene dando, a pesar de las dificultades, ¿es una opción real, cierta, a la que hay que apostarle? Profesor, es una opción real y cierta, con muchos problemas, muchos errores y muchas dificultades, pero es posible, es posible y todo va a depender de la paz total que plantea Petro, va a depender de esos acuerdos territoriales con los otros grupos. Creo que las nuevas negociaciones tienen mucho que aprender de los errores cometidos en este acuerdo de paz, de los objetivos no alcanzados y de los retos que ellos tienen presentes. Yo creo que la retroalimentación de este acuerdo de paz debe servir mucho para el otro acuerdo, aunque tiene otro enfoque de concertación, de diálogo, porque es un enfoque de diálogo más con las comunidades, pero creo que puede servir de experiencia y retomar el acuerdo de paz, va a ser una señal de paz del nuevo gobierno. Retomar esos acuerdos es una señal de paz. Bueno, muchas gracias, Lady Joana. Pues esto ha sido como un programa, yo diría que muy enriquecedor. Estuvimos con alguien que está en los territorios, que está en los ETCR, que está con los excombatientes construyendo propuestas de vida, propuestas de habitar el territorio, propuestas económicas ciertas. Una testigo de primera mano en campo. Antes de cederle los micrófonos a Lady Joana para que se despida de nuestra audiencia y darle muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación a contarnos todo esto de lo cual somos ignorantes los que estamos aquí en la ciudad, yo quiero despedirme con una frase que está a la entrada de uno de los ETCR, el ETCR Póndores, ubicado en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuyos proyectos productivos son la ganadería y dice así, escrito por uno de quienes habitan este ETCR, sin la chispa de la rebeldía no seríamos más que una simple trivialidad de los caprichos ajenos. Mis camaradas del alma, dice quien lo escribió. Bueno, profesor, y las personas que están escuchando el programa, agradecer mucho a la Universidad Nacional, mi casa, por el espacio para socializar esta experiencia que ahora estoy trabajando desde mi profesión como agrónoma, agradecer y también, digamos, poder expresar en este escenario unas realidades territoriales que para muchas de las personas es desconocida, es simplemente un abre bocas, hay mucho por reconocer, leer, identificar de lo que está pasando en estos espacios territoriales y en marco de este acuerdo de paz, entonces, solo me resta agradecer y digamos, reafirmar en este escenario mi compromiso para el cual fui formada en esta universidad, también fui formada por usted, profe León Darío, entonces, también gracias por este espacio de volvernos a reencontrar y compartir en este escenario ya desde mi función como profesional y bueno, reafirmar mi compromiso con la sociedad campesina colombiana. Agro Campus Radio Ciencia, Agro y Sociedad El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Vicedecanatura Académica Vicedecanitora